5, 4, 3, 2, 1 Una multitudinaria marcha fue organizada por la comunidad LGTBI en El Salvador en el marco del Día Internacional del Orgullo LGTBI que se festeja alrededor del mundo para luchar contra la discriminación y promover el respeto a los derechos de este colectivo. La marcha que inició en el Redondel Masferrer con rumbo a la Plaza Divino Salvador del Mundo fue acompañada por distintos colectivos pertenecientes o que se dedican a la reflexión cultural y ciudadana sobre la diversidad sexual. Una de las principales peticiones de la comunidad es la aprobación de una ley que los proteja frente a la discriminación y violencia que sufren y que en muchos casos llega hasta el asesinato, cuyo precedente en El Salvador ha sido el de ausencia en la judicialización de los casos.